Gracias, Raquel. Mi nombre es Tamara Marcus. Estoy con los Advocates for Social Justice y una de los cofundadores de ASJ. Alejandro Galindo, Cristian Vázquez y Rodolfo Olmedo, todos inmigrantes mexicanos, han sido víctimas de delitos de odio en estas áreas. Esto no es coincidencia y apunta a actos sistémicos de racismo y violencia dentro de estas instituciones y las políticas que las apoyan. En Arizona, la Ley de Inmigración, conocida como la Ley de Apoyo a la Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros, permitió a la policía detener a cualquier persona sospechosa de ser un inmigrante, es decir, cualquier persona que parezca indocumentada. Hemos escuchado que se utiliza un razonamiento similar para vigilar cuerpos negros al que escuchamos para vigilar a la comunidad de inmigrantes. Parecían una amenaza, pensamos que podrían tener drogas, recibimos una llamada que coincidía con su descripción. Y cuando pedimos más pruebas o porque esto no les sucede a las personas que no son negras o morenas, nos encontramos con un, oh bueno, depende de la discreción del oficial. ¿A qué te refieres con discreción que desafiamos? Y responden con una definición hueca a esta palabra, la libertad de decidir qué se debe hacer en una situación particular. Qué irónico para mí que encontremos la palabra libertad en esta definición cuando su uso le dan a nuestras comunidades todo lo contrario. ¿Libertad para quién? Preguntamos. Si la discreción significaba libertad, ¿por qué ninguno de nosotros se siente muy libre? Pero hay una segunda definición de discreción, que creo que se han olvidado los que nos vigilan. La discreción también es la cualidad de comportarse o hablar de tal manera que se evite revelar información. Y creo que esta definición se aplica más adecuadamente a la forma en que las fuerzas del orden continúan interactuando con las comunidades de inmigrantes negros y marrones. Hemos visto esto en la forma en que responden cuando les preguntamos por qué ICE canceló una cita programada con dos meses de anticipación y luego cancela segundos antes de que se suponía que debía comenzar sin explicación. Hemos visto esto en la forma en que se trata a las familias cuando preguntan dónde encontrar a sus hijos que han sido arrancados de sus brazos en la frontera. Quienes preguntan dónde están sus maridos después de ser detenidos por ICE en Cedar Rapids. No quieren responder a nuestras preguntas, pero en realidad no creen que nos merezcamos respuestas. Y entonces nos lanzan esta palabra, discreción, diciéndonos que confiemos en el sistema, en las mismas personas que nos están haciendo el daño. Nuestras causas están ligadas. Los llamados a abolir ICE y los de Black Lives Matter son uno y el mismo. Un ataque a la comunidad inmigrante es un ataque a la comunidad negra. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Nos enfrentan unos a otros. Nos mantienen separados porque saben lo poderoso que estamos unidos. Debemos levantarnos juntos porque tu victoria es nuestra victoria. Usemos nuestra discreción, reclamemos nuestra libertad para decirles lo que se hará en este momento de la historia.